¡Feliz aniversario! ¿Qué significa esto? ¿Por qué me trajiste aquí? Bueno, mi amor, cumplimos tres años de casados y el mejor regalo que me puedes dar es un bebé. Para que vayas viendo qué cuna vamos a comprar, ¿eh? ¿Te volviste loco o qué? Yo te dije que no quiero tener hijos. Es caro mantenerlos. Tenemos muchos gastos. Y aparte, tú y yo nos la pasamos peleando todo el tiempo. Pues por eso, mi amor. Necesitamos un bebé para dejar de pelear. Mira, yo me la paso trabajando y tú estás en la casa sin hacer nada. El mejor regalo que me puedes dar es un bebé, ¿no crees? ¿A poco no te imaginas un pedacito de ti corriendo por toda la casa? No, no quiero. Yo fui clara contigo sobre este tema. Bueno, pensé que ibas a cambiar de opinión. Josuani, si en un mes no te embarazas, quiero el divorcio. ¿Qué? ¿Estás amenazando? Bueno, tómalo como tú quieras. Pero ya sabes lo que tienes que hacer en un mes. Buenas tardes. ¿Ya encontraron alguna soñada para tu bebé? No. No puedo creer que mi esposo me haya amenazado con dejarme. ¿Es necesario darle un hijo para tener un buen matrimonio y ser felices? ¿Debo dejarme embarazar para complacerlo? ¿O me divorcio de él? Y lo peor, apenas comenzaba. No sé, lo quiero con mucho gusto. ¿Qué quieres, mamá? No es un buen momento. No vayas a faltar al baby shower de tu hermana. A ver si ahora sí se te antoja darme un nietecito. No, mamá. Ahí nos vemos al rato. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué tienes? Mamá, Gustavo me quiere dejar. Si en un mes no le doy un bebé, yo creo que lo mejor será que me divorcie de él. ¿Estás loca? Ya ves, te dije que te embarazaras antes. Ya deberías de saber que cuando uno se casa, luego, luego le tiene que dar hijos al marido. ¿Darle hijos? ¿Y para qué? ¿Para terminar siendo una infeliz como tú no eras con mi papá? Infeliz, pero tuve una relación estable. Y nunca nos cuestionamos de tener o no tener hijos. Yo sabía la esposa que debería de ser. No puedo creer que pienses igual que él. Mamá, los tiempos han cambiado. ¿Qué tiene de malo que yo no quiera ser madre a mi edad? Ay, hija. Mi yerno se va a buscar a otra. Mira, mira a tu hermana. Es más chica que tú. Y ya está embarazada. Ya va a tener un bebé. ¿Y tú para cuándo? Creí que me apoyarías. Yo me equivoqué. No debí decirte nada. Ay, mija. Lo digo por tu bien. ¿O quieres estar como tu tía Karen? Sin marido, sin hijos. Viajando sin rumbo fijo. ¡Yosuani! 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 Ya voy. Mira qué bonita se ve embarazada. Así te verías tú si me quisieras dar un nieto. Ándale. Tócale la pancita para que sientas la maternidad. A ver si se te pega algo, por lo menos. Mamá, por favor no empieces. Mira, hermanita, yo sí supe formar una familia con mi esposo. ¿Verdad, mi amor? ¿Ya viste, mi amor? Tu hermana sí supo formar una familia. Y ser buena esposa. Así vale más como mujer. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Que yo no haya querido tener hijos no significa que da algo menos como mujer. Bueno, cuñada, entiendo perfectamente cómo te hace sentir, pero mi compadre tiene razón. Uno se casa para tener hijos. Si no querías ser madre, pues no te hubieras casado. Una esposa une a un matrimonio. Pero si no hay hijos, ¿cómo va a unir a la familia? Un bebé sirve para unir a la pareja. ¡Ay, basta! Me van a orillar a hacer algo que no quiero. Tú no me vas a obligar a complacerte, Gustavo. ¿Me viste? A ver si eso opinas cuando te lleguen los papeles del divorcio. Ay, ya, ya, hermano, ya. Mira, está enojada. Déjala que se vaya. Bueno, entonces hay que brindar por el nieto que le voy a dar a mi suegra. Tú no puedes, cuñada. Mi amor, sé que sigues enojada, pero quiero que entiendas que mi mayor sueño es ser papá. Lo siento, pero tener hijos no es mi prioridad. Me contrataron en una empresa y me van a pagar muy bien. Quiero que renuncies. No. Me costó mucho conseguir ese trabajo como para renunciar. Tenemos deudas. A ver, a ver. ¿Y quién va a limpiar la casa? ¿Quién me va a atender? Y si tenemos hijos, ¿quién los va a cuidar? Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué no vamos a terapia? Sí. Tienes razón. Tenemos que ir con el psicólogo para que te des cuenta que la del error eres tú. Si no, vas a cambiar de opinión. Lo mejor es que nos divorciemos. ¿Qué? Así que no hay que esperar un mes. Hay que hacerlo de una vez. No, no, no. A ver, mi amor. Perdón. Estaba bromeando. Solamente quería que recapacitaras. Pues ahora sí te tomo la palabra. ¿A dónde vas? ¿Eres mi esposa o qué? ¿Quieres estar en boca de todos por ser una mujer divorciada? ¿Qué? Ven, Josuani, para que conozcas a tu sobrino. Ay, a ver, no. Ay, hijita. ¿No te gustaría saber qué es lo que se siente por primera vez ser madre? ¿Todavía estás a tiempo, cuñadita? Ay, a ver. Ya había hablado de esto con ustedes. Y qué bueno que están todos juntos porque... me voy a divorciar. ¿Qué? Ya estás loca. ¿Qué va a pensar la gente? Por Dios. Cuñadita, ¿no piensas que estás tomando una decisión bastante exagerada? Eres una deshonra. Tu padre se va a revolcar en la tumba. Si sigues pensando en eso. Ay, no, mamá. Divorciada en la familia. Ay, no, qué horror. ¿Qué van a pensar nuestras tías? ¿Sabes qué, mi amor? Mejor vámonos. No se te va a pegar las malas ideas de tu hermanita y después me vas a salir con que tú también te quieres divorciar de mí. Mamá, lo cámelo. Adiós, suegra. ¿Te vas a divorciar a los tres años de casada? Yo aguanté a tu padre 35 años. Yo no voy a repetir tus mismos pasos, mamá. Me voy a divorciar y no me importa lo que hablen de mí. Yo no tuve la misma suerte que mi hermana por no darte un nieto. Pero es que desde que me casé con Gustavo he tenido problemas. ¿Y cómo traer un bebé al mundo? Cuando mi matrimonio se está yendo al carajo. Dios, ¿yo? Perdón, mamá. Perdón por fallarte como hija. Dios. Como... Como esposa y... Como la madre que querías que fuera. Pero es que yo solo te tengo a ti. Y quiero que me apoyes. Tú sabes cómo me trata Gustavo. ¿Y quieres que siga con él así? Yo no sabía cómo te sentías. Y creía que era mi deber presionarte para que tuvieras un bebé. Es que eso me enseñó mi madre. Que las esposas deben tener hijos. Y yo estaba muy preocupada por qué te quedaras sola. Por eso yo tuve a tu hermana y a ti. A pesar de que tu padre me trataba tan mal. Pero si te trataba tan mal, ¿para qué nos tuviste? Porque pensé que no íbamos a pelear. Y los problemas aumentaron. Yo no quiero que repitas la misma historia que yo. Tú eres mi orgullo. Perdón por presionarte. Y si te quieres divorciar, hazlo. Yo no pude... Porque las tenía ustedes. Y por miedo. Gracias, mamá. Mi amor. ¿Por qué te levantaste tan temprano? ¿Ya pensaste bien las cosas? Sí. Mi mamá me hizo entrar en razón. Bien. Qué bueno. Eso es por el bien de los dos, mi amor. Bueno. Me voy a comprar cosas de maternidad, ¿eh? Te amo. Te amo. Mamá. Ya puedes salir. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Sí. Trae la maleta, por favor. No. 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 Gustavo Para cuando llegues Yo me habré Ido de la casa para siempre Te agradezco por estos tres años Que compartimos juntos Por los buenos recuerdos que vivimos Y aunque fueron mal los malos No te guardo rencor Siempre fuiste lo que más amé en mi vida Pero ese sueño No estaba en el mío Ahora me doy cuenta De que no estábamos destinados A ser el uno para el otro Adiós, Gustavo Dios Dios, mi amor Mi amor, por favor, regresa Mira Dios, si no quieres tener hijos No te voy a presionar Pero por favor no me dejes Dios Dios, Dios, mi amor Mi amor No No, mi amor Por favor, no me dejes Dios, mi amor Dios, Dios, mi amor Dios, mi amor